Bienvenidos a mi canal ZuckerCooks, soy Adela. Hoy voy a hacer unos rollitos de primavera filipinos que se llaman lumpia. La única diferencia que hay entre los dos es la envoltura que es para lumpia y es mucho más fina que la de la típica que se usa para hacer rollitos de primavera. Bueno pues aquí tengo un paquete que ya viene todo cortado para mí, lo hace mucho más fácil. Tengo pollo asado que me sobró del otro día y lo he cortado en trocitos pequeños entonces este pollo ya está cocinado. Cebolla, cebollines, ajos y la envoltura lumpia. Sal, pimienta y un poco de aceite. Vamos a por ello. En una sartén mediana a fuego medio vamos a rehogar los ajos con la cebolla y los cebollines. Lo vamos a rehogar por dos o tres minutos. Ya hemos rehogado los ajos con las cebollas y los cebollines. Ahora echamos el repollo y con un poco de agua y lo removemos y los dejamos cocinar hasta que estén blanditos. Han pasado otros dos o tres minutos, la verdura está tierna y ahora le voy a echar el pollo, un poco de sal y pimienta negra. Lo removemos un poco y ya está. Aquí tengo la carne, bueno el pollo con el repollo y ya está un poco frío, no del todo. Y aquí tengo la envoltura que la he cortado por la mitad para hacer un triángulo y ahora vamos a hacer la lumpia. Asegúrate que tienes un paño de cocina mojado con agua y lo cubres mientras que estás haciendo la lumpia para que no se seque el envuelto. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos, me salieron 43 lumpia. Aquí ahora la vamos a freír. Se pueden poner una bolsa de para congelar antes de freír o incluso después de freír. A mí me gusta si los voy a congelar me gusta después de freírlos y así los puedo poner en el air fryer o en el horno y bueno y están buenísimos. Aquí tengo aceite vegetal precalentando y las vamos a freír a fuego medio. No te olvides que la carne ya está cocinada y los vegetales son lo único que tenemos que hacer es que coja el color que queramos y eso es todo. Vamos a hacer una crema. Jться 15 de abril. Vamos a hacer una crema que está acotada y vamos a hacer una crema que la crema. Y ya está. Vamos a hacer la crema que es la crema que es que es una crema. Número en la crema que es este oscura. Vamos a hacer la crema que es que la crema y la crema que es que le website le gusta. Y aquí está la lumpia filipina buenísima. Tiene un color dorado buenísimo, son crujientes y se puede comer con chili sauce o con salsa de soja o con lo que se quiera o simplemente así y bueno están fenomenal, buenísimas. Y ahora pues tenía 43 y ahora solamente hay 42 porque no podía resistirme y probé una y está buenísima. Pues espero que os animéis a hacerlos, muy fácil y están fenomenal. Dame un like, gracias por pasarte por mi canal, suscríbete, déjame un comentario y nos vemos. ¡Gracias!